Amigas y amigos de All in Sports, vaya mañana de domingo 12 de diciembre que nos acabamos de aventar aquí en México, en el México guadalupano que se despierta hoy con la celebración de la Virgen de Guadalupe, pero los reflectores se los ha robado otro mexicano que fue clave en la consecución de una de las victorias más épicas y legendarias que se recuerda. En la Fórmula 1 dicen los que saben que es el mejor final que ha existido en un gran premio de Fórmula 1 y es que en la última vuelta, cuando todo parecía decidido para el señor Hamilton y su octavo título de Fórmula 1, no señores, hubo un safety car y la última vuelta se corrió a tope, Max Verstappen cambia neumáticos y gana el título. En la última vuelta, cuando todo parecía ya definido para Hamilton, a pesar del excelente trabajo que realizó el mexicano Checo Pérez. Quien desgraciadamente no termina en un podio que era de él, el coche se le rompe, el motor estaba a punto de explotar y el mismo Checo dice que por evitar otro safety car y para no crearle más problemas a Verstappen, deciden salir de la carrera, evitar un safety car, privarnos así de un podio que hubiera sido mágico para Checo en un año maravilloso que por segundo año termina en cuarto lugar de la Fórmula 1. Y bueno, Verstappen, solo, impresionante en un rebase extraordinario, en una curva por dentro espectacular, le quita en la última vuelta el primer lugar al señor Hamilton. Y de esta forma, señores, se acaba esta hegemonía en una Fórmula 1 que acaba de revivir, tenemos que reconocerlo. Yo soy un amante de los autos, me encanta la Fórmula 1, pero siempre la he tachado de una liga no competitiva, de una liga no emocionante. Y este año ha roto todos los esquemas y ha vuelto a ser una de las mejores ligas del mundo. Ahí está el campeón número 34 distinto en la historia de la Fórmula 1, el señor Max Verstappen, el neerlandés, el holandés, el de Países Bajos, compañero de nuestro queridísimo Checo Pérez. De hecho, esa decisión de hacer que Checo abandonara la carrera y permitirle al español Sainz de hacerse del tercer lugar, al final deja muchísimo más rezagado al equipo de Red Bull Racing en la pelea, porque iban a quedar apretaditos incluso en la pelea de constructores si lograban hacer el 1-3 como estaba programado. Sí, Verstappen ganaba esa última vuelta y obviamente Checo se mantenía en ese tercer lugar de la carrera. Pero bueno, es una pena, es una lástima que Checo no haya podido concluir esta carrera. Sin embargo, yo decidí hacer este video más por Verstappen, más por la gran carrera que hemos vivido, lo especial que ha sido este año de la Fórmula 1, que por cierto estuvimos siguiendo muy, muy de cerca en nuestra fanpage de Facebook. Ahí estuvimos muy puntuales publicando información y hoy decidimos terminar con un video tras una final inolvidable, ¿no? Una carrera en Abu Dhabi espectacular que se estaba quedando corta, ¿eh? Porque al final Hamilton tiene una arrancada espectacular. Desde el primer momento le quita el primer lugar a Verstappen. Verstappen tenía neumáticos que no estaban tan bien, tiene que parar antes y a partir de ahí viene una pelea muy ruda, muy, este, ah, de esas peleas, este, complicadas, porque la verdad es que Hamilton ya tenía el triunfo. Pero no, señores. Y tendremos que recordar también para siempre un momento épico en esta lucha que tuvieron hoy en Abu Dhabi, Hamilton y Verstappen, que Hamilton chapó, como bien dijeron en la transmisión, impactante, como va, reconoce. Pero ahí lo dice el propio Verstappen. Checo is a legend. Y por eso hemos decidido hacer este video, porque yo creo que en México no se le ha dado, y en general en Latinoamérica no se le ha dado a Checo Pérez el nivel que tiene ya como una de las grandes glorias del deporte latinoamericano. Obviamente está Juan Manuel Fangio, que bueno, evidentemente con esos cinco títulos de Fórmula 1 es evidentemente el más grande en la historia de Latinoamérica, ¿no? Pero ya lo he hecho por Checo Pérez, sobre todo estos dos años en los que con Red Bull ha terminado en cuarto lugar, es realmente importante, ¿no? Yo creo que es momento, por lo menos en México, que ya se le dé a Checo Pérez ese lugar de grandísima, grandísima leyenda. Ya es justo, ya es justo que esté dentro de los grandes nombres del deporte mexicano, junto con los Hugo Sánchez, junto con los Fernando Valenzuela, junto con los Julio César Chávez. Porque lo que está haciendo Checo Pérez en uno de los momentos de mayor competitividad y nivel en la Fórmula 1, y siempre compitiendo, ¿eh? Porque desde que estuvo en Sauber, en McLaren, en Force India, en Racing Point, incluso llegó a ganar grandes premios, ¿no? Tiene dos victorias, 15 podiums, 869 puntos en una era de la Fórmula 1, que bueno, definitivamente es de lo mejor que hay, ¿no? Y bueno, el mismo Bextapen lo dijo, ¿no? Es clave en mi victoria. El mexicano ha sido solidario, ha sido compañero, ha realizado un trabajo de equipo extraordinario, y ahorita van a ver las imágenes de ese momento en el que Checo Pérez lidera la carrera, va en primer lugar, ¿por qué? Porque decide imitar Hamilton a Verstappen y salir a Pitts para cambiar a neumáticos rudos, y resulta que Checo se va al frente, se mantiene en la carrera con unos neumáticos muy malos. Yo creo que ese esfuerzo del coche, al final es el que le cobra la factura y le cuesta el podium, pero hace Checo Pérez una maniobra impactante. ¿Cuándo Hamilton lo quiere rebasar? Ahorita vamos a ver aquí las imágenes. Ahí está, ahí está cómo empezaba todo. Checo Pérez en primero, Hamilton en segundo, ¿no? Fue impresionante porque realmente le costó muchísimo trabajo a Hamilton rebasar a Checo, ¿no? Checo hizo una labor inmensa, le estuvo complicando, lo rebasaba, lo volvía a rebasar, y son amigos porque se llevan muy, muy bien Hamilton y Checo Pérez, ¿no? Pero ahí está la batalla que tuvieron y eso le permite a Verstappen recortar una distancia enorme que ya había tenido cuando tuvo que cambiar rápido los neumáticos y la carrera se vuelve a poner parejísima. Luego se empiezan a distanciar otra vez, pero viene ese famoso safety car. Pero ahí queda esa historia de Checo Pérez, lo clave que ha sido. Yo sé que muchas veces uno espera siempre solo hablar de los primeros lugares y no del cuarto lugar o del piloto que no terminó la carrera, pero yo creo que es hora de que en México se le reconozca a Checo Pérez como lo que es, como uno de los deportistas más grandes en la historia de nuestro país, en definitiva y muy lejos ya el mejor piloto de nuestra historia, porque, insisto, el nivel de competitividad que hay ahora, el nivel de industria de lo que es la Fórmula 1, pues así lo hacen ver, ¿no? Es como lo que yo siempre digo del tenis de hoy, el fútbol de hoy. No puede compararse con el de antes porque hoy la preparación, la vigilancia del rival, todo, todo, todo es mucho mayor. Entonces, bueno, vamos a ver porque esto se pone realmente impresionante, ¿no? Es evidente que Checo Pérez va a tener Red Bull para rato. Se ha ganado su asiento con muchísimo, muchísimo trabajo y buenos resultados y el año que entra se va a poner extraordinario, ¿eh? Porque Red Bull obviamente va a tratar de repetir el título de Max Verstappen. ¿Por qué no pensar que Checo Pérez de pronto se puede meter en esa pelea? Ahí vemos con Hamilton en una foto antigua, no es de hoy, pero pues son amigos, son cuates, ¿no? Y lo que hoy le hizo, pues miren que, híjole, vaya que se le entrometió y ayudó a su compañero el mexicano, ¿no? En fin, ha sido una historia maravillosa, extraordinaria. Checo Pérez es uno de esos atletas mágicos porque han trabajado calladitos, tranquilos, sin hacer mucho ruido y miren dónde está, está en la cúspide, está compitiendo en el más alto nivel competitivo que puede haber en el automovilismo. Ya vimos lo que pasó en el último Gran Premio en la Ciudad de México. En definitiva, el boom que está viviendo hoy el automovilismo a nivel mundial, en mucho también se debe a pilotos como Checo Pérez. Obviamente, obviamente, Hamilton roba reflectores con esos siete títulos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si Checo y Max Verstappen le permiten llegar a ese octavo título como campeón del mundo y separarse del gran Schumacher. Yo, la única carrera que he tenido la oportunidad de ver en mi vida fue en Mónaco y la ganó Schumacher. Después no he podido ir nunca más a una carrera de Fórmula 1, sí, de muchas otras cosas, sindicar, de otros seriales, pero espero algún día volver pronto a la Fórmula 1 porque hay que ver a Checo Pérez algún día. Ahí está, ahí está con su antigua escudería con Racing Point cuando ganó aquel podio maravilloso donde se fundió porque la verdad vino desde el último lugar, lo recuerdan, fue épico. Es un piloto extraordinario, hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo. Los mexicanos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos por Sergio Checo Pérez, un piloto extraordinario que hoy fue clave en el título de Max Verstappen, el primer neerlandés en ganar el título en la Fórmula 1. Así, así de importante fue Checo para un equipo Red Bull que confía en él y hoy tiene pagado con creces esa confianza. Grande Checo, qué orgullosos nos hiciste sentir, me dio muchísimo coraje que no terminaras la carrera, pero bueno, lo hiciste incluso por el equipo y eso habla muchísimo más de tu grandeza. Grande, grande Checo por poner a México en lo más alto porque tú te has encargado de ponerlo ahí. Amigos, Diolino Sports, como siempre, no podíamos estar ajenos a estas historias fantásticas del deporte. No estaba programado este video, pero después de lo que hemos vivido hemos dicho, vamos, vamos con todo, con nuestro Checo porque bien que vale la pena. Grande Checo, grande México, grandísimo Verstappen y también grandísimo Hamilton. Vaya nivel de caballerosidad. Fue impresionante lo que hoy hemos vivido y creo que la Fórmula 1, a partir de hoy, puede vivir una nueva realidad. Ojalá se mantenga, ojalá sea una liga competitiva donde podamos tener, no solo este año, el mejor final en la historia porque es la primera vez que un campeonato del mundo se decide en la última vuelta y con un rebase de los involucrados en la pelea del título del mundo. Es la primera vez que sucede en la historia y eso ya, yo creo, hace a esta temporada 2021 de la Fórmula 1 como muchos especialistas dicen, la mejor de la historia. Ojalá sea el repunte de la Fórmula 1 para que vuelva a ser uno de los deportes más importantes del mundo. ¡Cuídense mucho! Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, All In Sports es tu mejor jugada para apostar. ¡Nos vemos la próxima!